Bueno, como he dicho, puedo introducir el código del vídeo aquí Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y puedo hablar como si fuera un Twitcher ¿Cómo se dice en los que tienen Twitch? No lo sé O un Youtuber así Hola chicos, vamos a hacer un programa que Pero es que no es mi interés Entonces lo puedo meter en el vídeo aquí ¿Cómo? Pues voy a ver, ¿vale? Tengo aquí insertar y tal imagen Medio embebido Si le pongo aquí El Youtube Yo creo que no va a funcionar Pero bueno, yo lo voy a probar, ¿ok? A ver, todavía no se ha cargado Pero hay un enlace aquí Si le doy al botón derecho Que me dice Copiar código de inserción Y ahora vamos a hacer el tutorial No Copiar url del vídeo Voy a ver si con la url Es suficiente Pero yo creo que va a ser que no A ver Uy, pues parece que sí Pues me he equivocado Ay, pues bien Pues mucho más fácil, ¿vale? Ya está Y ahora tendría que ser exportar el score Otra vez Y subirlo otra vez Por eso hay que hacerlo al final No lo tengamos hecho Y ya estaría ¿Vale? No lo tengamos aquí